El departamento de San Andrés Cholula solicitó la autorización para el uso del espacio para realizar el denominado ritual a Quetzalcóatl. Este está programado, como ya lo dijo Verónica, el día domingo 20 a partir de las 7 de la noche. La única puerta que estará abierta para el acceso mediante este pase de acceso gratuito que será distribuido es la puerta 3. Esta puerta que da al lado sur, en frente del Hotel Villas Arqueológicas, será la única puerta para el acceso al ritual. Es importante para nosotros porque nosotros, digamos, ahora estamos dentro de la confluencia de varias situaciones. El viernes 18 es el último día de actividad en las escuelas, dado que el día 19, por así decir, empieza el primer periodo vacacional del año. El 21 de marzo, en ese sentido, queda incluido dentro del primer periodo vacacional del año. Hay que considerar que el 21 de marzo, si bien es un día festivo reconocido por la Ley Federal del Trabajo, la norma que rige a la institución, al INAH, establece que el día lunes 21 es como cualquier otro día de actividad, a diferencia del domingo, donde el domingo la norma establece que el público nacional y extranjeros residentes en el país tienen acceso gratuito. Por lo tanto, nosotros pensamos que el día domingo vamos a tener mucho más, mayor afluencia de visitantes, considerando la coincidencia del periodo vacacional y el hecho de que posteriormente a la operación del público, tenemos el denominado ritual a Quetzalcóatl. Para el día 21 de marzo, estamos considerando que puede haber un incremento de visitantes, sin embargo, el público tiene que pasar por el filtro de la puerta, aplicando la normativa de acceso gratuita, que establece que solamente quienes puedan estar dentro de las categorías de acceso gratuito, no pagarán por su acceso, pero a diferencia de los otros, tendrían que pagar si es que quieren ingresar. La cuota de acceso actual es de 65 pesos por persona, no pagan el acceso, en el caso específico del día lunes 21 de marzo, los menores de 13 años, estudiantes y profesores adscritos al Sistema Educativo Nacional, debidamente acreditados con una credencial oficial vigente, al igual aquellos que se puedan acreditar con una credencial oficial vigente, dentro de las categorías de jubilados, pensionados, capacidades diferentes y tercera edad. Pensamos que puede haber mucha, mucha gente en el día 21, pero el filtro evidentemente supone que muchos de estos no puedan ingresar, sin embargo, afortunadamente, en el exterior del sitio hay alguna serie de actividades, por lo tanto, aquellos que no ingresen pueden disfrutar de las actividades organizadas en el exterior, no solo por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, sino también por el propio Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Muchas gracias.